Yo estoy contento, estoy feliz porque nos visita y la gente también se ve que tiene mucha devoción y mi esperanza también es que la devoción les ayude a acercarse a través de nuestra Madre María, la portadora de la luz, la portadora también del Hijo de Dios y ella, la primera discípula, nos ayude a ser discípulos del Señor y entonces es una fiesta de la comunidad parroquial con una celebración mariana que nos ayuda a reflexionar también hacia Jesús y esto es algo que tenemos que caminar siempre, que nuestra Madre María nos ayude a seguir a su Hijo Jesús.